Para que salga fácil y lápiz, hay que acomodar los pies y poner a la mujer en la posibilidad de hacer un movimiento y fácil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un poquito así, ¿eh? Y le cambiamos la piel a la fecha. ¿Se dan cuenta? Y de acá ya sale fácil el movimiento y la fecha. Estábamos así, estábamos así, miren. Estábamos así, desde aquí, derecha, izquierda, atrás. ¿Qué tenemos que hacer para lograr un movimiento? Cambiarle los pies de piso, hay que moverla a la mujer. Cambiarle los pies de piso. Entonces, digamos así, ¿eh? Tic, trago clic. ¿Se dan cuenta? Ya, pero desde acá es fácil, porque no podemos ir. Si vamos a la gente, yo les he hecho algo. Ahora, vamos a la gente y los ponemos. Todo el tema es cambiarle los pies de la mujer. No es nada, maestro. No es nada, maestro. No es nada. No es nada. No es nada, son maestros. Es que tienen que saber. Mirá. ¿Qué? Son maestros. Maestros. No es así, pero estábamos así. Un milí. Acá, ¿cierto? Hacemos uno y acá atrás. Acá la mujer no puede girar, porque está en el pie derecho. No puede abrir, no puede abrir. Ese es el lío. Entonces, hay que moverla para cambiar el pie. ¿Cómo vamos a hacer? Es muy fácil. La movemos así y ya está. Hay que manejar, chicos. Hay que mover a las chicas. Si no marcan las cosas, no salen. Si tenemos que transmitir a los alumnos, hay que transmitir la mano. Y no es, mi señora. Cualquier chica. Cualquier chica. Cualquier chica va a entender si no está nerviosa. Si no está nerviosa. Si él sabe. Bueno, entonces, bien. Chicas, vamos, todas ya sabemos. No, 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 no. Bueno, mi señora. Con cualquier mujer. Háganla a bailar. A mí el otro hombre me hace bailar. Tienen que marcar los hombres. Marcar significa. Le regalan a la mujer. La manita. Y moverla, moverla. Hacerla a la mujer de lugar. Cualquier chica. Bueno, que, claro. Porque el hombre baila con él. Yo puedo bailar con él. Ya conmigo. Voy a poner. Ana con el dedo. O sea, que sepamos llevar a la mujer. No con la mujer que tiene uno. Con su pareja. No puedo bailar con el piso. Eso está bueno. Nosotros, a cualquier chica, tenemos que salir para acá. Esto tiene que pasar. Tiki, tiki, tiki. ¿Eh? Uno. Acá. Y acá la prueba un poquito, eh. Ya está, ya. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki. Oh, eh. La más fácil. A mí me ha hecho la más difícil. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Gracias. Gracias. Gracias.